¡Cuitláhuac no ve mi escucha! En ocho meses de gobierno veracruzano, el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, ha vivido en el limbo, cercado por un secretario de gobierno, Eris Cisneros Palomino, quien, abusando de la cercanía del mandatario, se ha convertido en un funcionario soberbio, arrogante y perverso. Quien, con el viejo cuento de echar abajo al fiscal Jorge Winkler, ha utilizado todos los medios a su alcance para llevar a cabo actos fuera de la ley y engañar a su jefe de una caída, entre comillas, estrepitosa del fiscal Parrillero. ¿Y qué ha pasado hasta el momento? Nada. Absolutamente nada. Y nada es nada. Solo el pitorreo que se ha hecho en la clase política y en los medios de comunicación. ¿Cuitláhuac le tiene miedo a Cisneros? Es la pregunta de los 64 mil pesos. Porque la gente pregunta, ¿a qué se debe que el mismo gobernador permite que el señor Cisneros utilice los recursos del Estado para llevar a cabo una pírrica campaña en contra del fiscal? El gobernador vive engañado por este siniestro personaje, quien bajo el agua está llevando silenciosa campaña para desbancar al propio gobernador y quedar como interino. El secretario de gobierno es un ignorante de la política, pues todo lo malo que acontece en Veracruz le echa la culpa al fiscal. Ojo, ¿eh? Por favor, le voy a decir que tenga usted mucho ojo en este comentario. En este espacio no defendemos a Jorge Winkler, pues desde hace ratito este funcionario no es santo de nuestra devoción. Sobre todo porque lleva el sello en la frente del turco Miguel Ángel Yúnez Linares, con quien nuestras relaciones no son nada cordiales. Sin embargo, ya existe un hartazgo ciudadano sobre la forma en que el gobernador Juitláhuac se ha dejado manipular por el señor Cisneros. No es posible que el Cuic no se dé cuenta de la realidad política que está viviendo como mandatario. Su actitud intolerante de permitir que el mando lo ejerza el señor Cisneros a todas luces, convirtiendo al gobernador en el asmerreír de la clase política del país, aunque la estupidez más grande se vio reflejada en la publicación de la revista Líderes, en donde cada año aparecen los 300 personajes más influyentes del país, y el gobernador Juitláhuac, para sorpresa de muchos, aparece su nombre a todo color. Vaya, ni el peje se da ese lujo. La pregunta es, ¿cuánto costó esa paginita de la sociedad platinizada? ¿Son las ocurrencias o consejos de sus asesores, entre comillas? ¿O fue el señor Cisneros el autor de esta descabellada locura? Porque a estas alturas ya no sabe qué hacer con los 400 pueblos. Primero les dio cuerda, y ahora ya no sabe cómo quitárselos de encima. Pobres y miserables campesinos, quienes bajo el quemante sol y la tormentosa lluvia, tienen que soportar las inclemencias del tiempo. Y si usted pregunta, ¿quién tiene la culpa de que esos bailarines en calzoncillos y con la foto de Junín Linares en sus partes nobles, pidan cárcel para el turco y la salida de la fiscalía de Jorge Winkler? ¿Adivinó usted? Eric Patrocinio Cisneros. Bueno, pues ahí le va una postdata, a ver qué le parece. Se viene gestando una gran inconformidad en lo poco que queda en la militancia periodista. Sucede que Marlon Ramírez ha venido colocando a los municipios de mayor importancia, a los presidentes de los comités municipales. Se comenta entre los mismos militantes que dichos comités se están quedando en manos de destacados panistas y que ahora han cambiado de chaqueta para ir en busca de las alcaldías que estarán en juego en las elecciones intermedias del 2021. Algunas voces aseguran que Marlon trabaja en abierto para los Kennedy de Boca del Río, con el viso bueno de don Miguel Ángel, quien sigue con la locura de ganar la gubernatura del 2014. Aunque el turco se podría llevar la sorpresa de su vida, desde la Fiscalía General de la Nación, el doctor Alejandro Gertz Manero parece tener ya instrucciones de darles salida a las famosas carpetas azules. López Obrador va con todo. ¿O usted qué opina? Mire, ahí le va la punta de lanza. Un líder corrupto a la cárcel. El conocido ex líder de trabajadores del sindicato de los trabajadores del sistema de agua potable, José Luis Hernández. Este es un tipo que, bueno, quien se encuentra bajo los efectos de un amparo, está viviendo momentos de incertidumbre, pues todo apunta a que las graves acusaciones en su contra de haber defraudado a sus compañeros quedándose con las cuotas sindicales. El reclamo es por varios millones de pesos que el ayuntamiento jalapeño entregó al señor Hernández, quien en un acto de repudio fue lanzado de la Secretaría General, mismo que mantuvo en su poder varios años. Este personaje es un hombre acaudalado, pues tiene grandes propiedades inmobiliarias, hotel de lujo, rancho y muchas casas. En próximas entregas daremos a conocer la fortuna de este líder corrupto, quien a base de dinero ha conseguido varios amparos que lo han salvado de ir a parar a manos de la justicia. Y ahí le regalo a usted esta notita, bueno, pues ya hace rato la vimos, pero ahí, para que quede constancia, está esta notita y la pone usted ahí por su escritorio. La capacidad y experiencia de la Administración Pública de la licenciada Patricia Ortega, quien se depeñaba como directora de recursos financieros del SEMAS, fue víctima de chismes bajos y renunció al cargo que le diera el doctor Hipólito Rodríguez. No pasó mucho tiempo cuando don Ricardo Agüed, director general de aduanas del país, la incorpora a un puesto de gran relevancia, pues Patty estará a cargo de la Dirección General de Administración y Recursos Financieros de Aduanas. No todo, no, co, col, vaya. Y amigos míos, ay, caray, si todas las noticias fueran como estas, bueno. Amigos míos, hemos llegado ya al final de esta edición matutina. Lo invito para que me escuche usted el próximo viernes a la misma hora por este mismo canal y con la misma gente. Estuvo al frente de este noticiario la licenciada Eva Elisa Barona Conde y yo como siempre le doy a usted las más expresivas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!